En la Universidad Isabel I, nuestra formación asíncrona te permite decidir cuándo y cómo estudiar. Nuestros planes de estudio están organizados en trimestres, lo que implica una carga lectiva equilibrada para que puedas organizar tu tiempo y compaginar tus estudios con tus responsabilidades diarias. ¿Quieres descubrir cómo estudiar de forma flexible y adaptada a tus necesidades? Desde el inicio tendrás acceso al calendario académico, donde podrás conocer los eventos más importantes para el desarrollo de cada asignatura. Pondremos a tu disposición de manera progresiva todos los recursos y materiales de aprendizaje necesarios para el adecuado desarrollo de las asignaturas sin la necesidad de tener que adquirir otros adicionales. Ofrecemos los contenidos teóricos en diferentes formatos, interactivo, PDF y libro electrónico, para adaptarnos a tus necesidades. En el aula virtual encontrarás una variedad de herramientas y recursos educativos que favorecen el aprendizaje activo y experiencial, además de fomentar la interacción con la comunidad educativa, la investigación en red y la reflexión crítica. Aquí tú eres el protagonista. Nuestra metodología online sitúa al estudiante en el centro de su propio proceso de aprendizaje. En la Universidad Isabel I apostamos por una enseñanza profesionalizadora con la que aprenderás desde la práctica y te enfrentarás con los grandes retos que te esperan en tu desempeño profesional. No estarás solo en este viaje. En la UI1 promovemos el aprendizaje colaborativo. Formarás parte de una comunidad de aprendizaje donde podrás compartir experiencias, opiniones y conocimientos con tus compañeros y con el equipo docente. Juntos generamos conocimiento de manera compartida. Siempre estarás en contacto con tus compañeros para interactuar y enriquecer tu experiencia. Nuestro equipo docente especializado te acompañará durante todo el recorrido formativo. Estará a tu lado para orientarte en el estudio, resolver tus dudas, asesorarte y valorar tu evolución. Además, contamos con un sistema evaluativo flexible que te ofrece dos opciones de evaluación, entre las que podrás escoger aquella que mejor se adapte a tu situación profesional y personal. En la Universidad Isabel I estamos comprometidos contigo en cada paso que des. Tú eres el protagonista de tu propio aprendizaje. Sabemos lo importante que es para ti. Únete a nuestra comunidad y descubre el valor de una educación online que se adapta a ti. ¡Suscríbete al canal!